Este es lo que Bolivia, con cariño para todas las chicas enamoradas ¡Francis! Después de mucho tiempo, te vuelvo a sonreír Ha pasado muchos años, te vuelvo a ver Te ves tan hermosa, te ves tan bonita Eres lo más bello que mi vida conoció El tiempo que ha pasado, pensando en ti estaba Pensando que algún día, tú ibas a ser mía Pero este destino, no lo quiso así Hizo que encontrara en tu vida otro amor ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué nunca ha sido mía! ¡Tristeza me da! ¡Alberta y acasada! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué nunca ha sido mía! ¡Tristeza me da! ¡Alberta y acasada! ¡Campango! ¡Campango! ¡Alberta y acasada! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué nunca ha sido mía! ¡Tristeza me da! ¡Alberta y acasada! ¡Tristeza me da! ¡Alberta y acasada! ¡Campango! 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 ¡Prabilista! ¡Gracias!